Aragón se une a las regiones gobernadas por el PP, y su presidente anuncia que también recurrirán la polémica norma ante los tribunales, un golpe terrible a nuestro sistema democrático. Injusta, inmoral e inconstitucional. Con esas tres palabras ha definido Jorge Azcón la ley de amnistía, que este jueves se aprobaba en el Congreso de los Diputados tras el veto a la misma en el Senado gracias a la mayoría en esta Cámara del Partido Popular. Sin embargo, gracias a los inefables pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y Bildu, la historia es diferente en la Cámara Baja. Precisamente la amnistía debe su existencia precisamente a ese motivo, el de los votos. La aprobación de la ley de amnistía es una de las páginas negras de nuestra historia. Con esta rotunda frase comenzaba su comunicado en redes el presidente de Aragón tras la aprobación de la polémica norma, y que supone un golpe terrible a nuestro sistema democrático porque es injusta, inmoral e inconstitucional. Y es que el máximo dirigente aragonés lo tiene claro, Sánchez ha dinamitado los cimientos básicos del Estado, y el principio de igualdad con el único objetivo de permanecer en el poder. Además insiste en que lo de que es un instrumento de reconciliación es un cuento, una simple excusa, y que realmente se trata de un ataque directo a los principios básicos de convivencia en legalidad e igualdad. Por ello, también ha anunciado que su comunidad recurrirá a la norma ante los tribunales, tal y como están anunciando desde las diferentes regiones que gobierna el PP, como Madrid, Castilla y León o Andalucía. El presidente de Aragón también se ha referido a la investigación que pesa ya de manera oficial, y a nivel judicial sobre la mujer del presidente del gobierno. AFCON afirma estar extremadamente preocupado por las noticias de corrupción que acechan al actual gobierno de España, con la Fiscalía Europea reclamando el caso Coldo para ser directamente quien se encarga del asunto. Sobre Begoña Gómez, califica de indefendible sus negocios con ciertas empresas y apunta a Sánchez, debería dar explicaciones de forma inmediata sobre si lo sabía o no lo sabía. Y si esa carta y los cinco días de reflexión fueron una pantomima, y ya sabía que a su mujer ya se lo habían notificado.